bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este vídeo pues vamos a romper un poco la el protocolo ha sucedido una emergencia es una necesidad o sea en este vídeo tendría que haber iniciado con matemática pero nos vamos a quedar ahí solventando una ayuda que me solicitó mi hijo rubén alejandro de un experimento donde vamos a comprobar o vamos a generar la evitación a partir de imanes y cómo es eso bueno en pantalla les vamos a presentar un par de vídeos que realizó mi hijo rubén alejandro donde pueden ver cómo funciona o cómo o cómo acciona digamos este dispositivo pero en este canal en este vídeo vamos a hacer los cálculos para demostrar si las fuerzas generadas son superiores al peso del elemento que está levitando así que vamos con el vídeo bueno aquí vamos a plantear vamos a plantear este el esquema general de cómo está digamos es como un diagrama de fuerza y de campos que genera tanto los los imanes utilizados acordémonos que se está utilizando dos imanes el imán de la base que es un imán más grande este que está está hecho de cerámica o ferrita el cual ese ya tiene un campo promedio de 3.900 gauss quiero aclarar que en estos valores hemos tomado los valores promedios de este tipo de material o sea que esto ya tiene un error tal vez el error no es tan significativo que no me va a afectar el cálculo así de manera general pero si me sirve para poder hacer una una demostración base a cómo es que el fenómeno físicamente se cumple porque la idea lo que queremos demostrar es que como estos dos imanes hacen fuerza repulsiva en la fuerza resultante de eso debería ser superior al peso que tiene el elemento que está en levitación o sea al romperse ese hecho es por por esa característica de fuerza es que flota digamos lo que nosotros le vamos a evitar la levitación pues este como decía la parte el imán de abajo está hecho de cerámica o ferrita lo cual genera un campo de 3.900 gauss y el del elemento que está flotando se llama neodimio que es otro material que incluso genera más campo que el del del imán más grande que está en la base el del neodimio pues tiene un campo digamos promedio de 12.800 gauss pueden dar abajo pueden dar un poquito más arriba como les digo son datos promedio ahora que vamos a hacer el que está levitando nos genera un peso de punto 21 newton de donde sacamos eso él tiene un un cuerpo digamos el peso es de 0.0 21 kilogramos y esto lo multiplicamos por la gravedad de la constante gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado eso nos da punto 21 newton y la distancia entre los dos elementos es que cuando levita es de 0.05 metros ahora otro dato que hay que conocer y que se utiliza mucho es este digamos cuando cuando hacemos esta esta terminología si le podemos llamar de esa manera son terminologías que nos ayudan a calcular fuerzas generadas cuando hay campos establecidos como en este caso vamos a ocupar el momento magnético del del imán que ya hay una constante que es 4 pi por 10 a la menos 7 este hay que aclarar de que este es un valor digamos genérico que se ocupa mucho para calcular lo que son digamos cuando se trabaja con lo que son son imanes eso hay que tenerlo claro ya que con él pues se nos facilita el cálculo bueno ya teniendo todos estos datos ahora sí ya podemos irnos al cálculo general que vamos a hacer primero vamos a empezar la fórmula de campo eléctrico no de campo magnético perdón va a ser igual a a estas con estos momentos el momento inicial y el momento constante dividido entre 2 pi multiplicado por 1 entre la distancia al 1 la distancia que hay entre el punto de referencia al cual queremos hacer el cálculo de la fuerza pero también conocemos que la fuerza generada en un campo magnético va a ser igual a 3 veces los momentos los momentos los momentos al cuadrado dividido entre 2 pi multiplicado por 1 entre la distancia a la cuarta esto no va aquí esto lo vamos a eliminar esto no va aquí va qué vamos a hacer bueno como los campos ya los tenemos si ustedes bien ya están calculados voy a tratar de meter esto acá para reducir la ecuación y resulta una ecuación un poco más sencilla la fuerza va a ser igual a tres veces voy a separar ver perdón aquí si es al cuadrado es igual a miu o por miu por miu entre 2 pi que hicimos separamos el miu al cuadrado por miu por miu y es entre 1 sobre d al cubo multiplicado por 1 sobre d la intención es separamos el de 4 también lo hemos descompuesto en 1 sobre d cubo por 1 sobre d cuál es la idea observen estoy buscando esto ve el ve va a necesitar cierta parte que aquí lo voy a borrar para que se logre ver a lo que me refiero cierta parte lo voy a marcar en verde esto es esto y esto es esto para que vean de qué tiene relación entonces aquí ya se me hace fácil trabajo fuerza va a ser igual a tres veces voy a ocupar los que no tengo que es lo que no voy a ocupar lo que no voy a ocupar lo voy a separar 3 por miu por 1 sobre d multiplicado por todo lo demás que sería 1 sub 0 por miu entre 2 pi por 1 sobre d al cubo y qué es esto si ustedes se fijan esto es equivalente a b ya esto ya está reducido se llama fácil de especular no va a quedar que eso es igual a 3 por miu por 1 sobre d por b o sea por campo y ya siendo incluso más reducido para no estar ahí complicado esto como que tuviéramos 3 miu por el campo y todo dividido entre d ya con eso pues ya se nos hizo fácil el trabajo que era calcular porque lo que necesitamos conocer son las fuerzas ahora si yo veo acá el punto yo sé que me va a afectar a va hacia abajo va a ir el peso que ya lo tenemos que es punto 21 y para arriba va a ir la fuerza resultante que no va a ser más que la relación de f2 menos f1 entonces hay que calcular f2 que me va a dar f2 es el es el imán que está levitando y f1 es el imán que está de base entonces eso lo podemos calcular para hacer espacio para acá para que tengamos espacio que lo podemos calcular vamos a calcular primero f1 f1 es el imán que está de base entonces vamos a calcular f1 es el más grande el imán más grande va a quedar 3 por miu que equivale a 4 pi por 10 a la menos 7 y ahora no voy a poner unidad esto y esto multiplicado por el campo 3.900 dividido por la distancia que sería 0.05 me llevan a calcular bueno, si multiplicamos 3 por 4 pi por 10 a la menos 7 por 3.900 y lo que me dé lo dividimos entre 0.05 veamos la calculadora háganlo en sus casas y van comprobando si va resultando lo que yo estoy escribiendo acá bueno, lo voy a hacer yo 3 por 4 pi por 10 a la menos 7 por 3.900 y eso es lo dividido entre 0.05 me da 0.29 newton excelente ahora calculemos F2 F2 si ustedes lo observan es este vamos a verlo de la siguiente forma sería casi el equivalente o sea, sería lo mismo que el de arriba sería 3 por 4 pi por 10 a la menos 7 por 12.800 así que es igual que el anterior lo único que cambia es el campo entre 0.05 vamos a ver me ayudan vamos a hacerlo acá como ya tenía estos datos solo le voy a cambiar en la calculadora 12.800 vamos a ver 12.800 en vez de 3.900 y eso nos da 0.97 newton ok ya tenemos la fuerza 2 y tenemos la fuerza 1 entonces para obtener el valor restemos sería igual a tener 0.97 menos 0.29 y esto da 0.76 newton lo cual cumple lo que esperábamos que fuera superior al del peso ahora aquí puede haber varianza acuérdense de que como estamos ocupando campos que no son totalmente digamos relacionados a los imanes que tenemos pero si son valores promedios entonces puede ser que esto incluso ande un poco más abajo creería yo que anda muy parecido tal vez un poquito arriba del punto 21 lo cual ayudaría a que el cuerpo levitara de acuerdo a las condiciones acuérdense que aquí hay otras condiciones que no se toman en el papel del análisis pero esto ya da y con esto podemos comprobar por lo tanto de que si debido a que las fuerzas son superiores al peso ayudan a hacer que el cuerpo levite así de fácil y de sencillo espero me hayan comprendido bueno se pudo comprobar de manera matemática y física el hecho de la levitación debido a la fuerza generada ustedes pudieron ver que el imán utilizado como base es más grande pero está hecho de un elemento diferente al imán utilizado en el cuerpo que está levitando incluso el campo y eso me agrega una fuerza superior en el elemento que está levitando pero son fuerzas repulsivas los cuales en la fuerza resultante logran superar el peso generado en el cuerpo que está levitando lo que nos ayuda a que haya un equilibrio y que se mantenga durante un tiempo acuérdense que hay otros elementos que también afectan el entorno los cuales no se han considerado incluso los errores que se pueden tomar a la hora de que hemos considerado por ejemplo campos promedios para cada uno de los elementos pero quitando digamos ese error no afecta en sí en general la demostración de por qué el cuerpo levita durante un tiempo específico así que espero hayan encontrado este video interesante y no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como canal ph este video es gracias a mi hijo Rubén Alejandro ya que él me dio la idea y poderle ayudar y no solamente ayudarles sino que demostrarlo ante nuestros suscriptores lo que podemos llegar a hacer jugando con la matemática y con la física así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un